Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos. Somos Semana TV, el primer canal digital de Colombia y estamos aquí para llevarles la mejor información junto a los mejores personajes. Gracias a Y Sports, hoy tenemos a Jason Perea, jugador de Independiente Santa Fe, que ha estado envuelto en la polémica, pero que, por supuesto, primero vamos a hablar como persona, como seres humanos, porque a veces nos olvidamos que los futbolistas son eso, seres humanos, y no simplemente máquinas que responden. Detrás de un balón de fútbol y que tienen que obtener resultados. Jason, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en Semana. Lo primero que le quiero preguntar es cómo está Jason Perea desde lo personal, desde lo familiar, después de todo lo que ha incurrido con usted y, por supuesto, los resultados de Independiente Santa Fe. Un abrazo. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena tarde. Bueno, en cuanto a lo personal, yo creo que cuando uno tiene la conciencia tranquila, cuando la familia sabe qué clase de persona tiene a su alrededor, yo creo que eso es lo más importante. Para nadie es un secreto de las vicisitudes y las situaciones que se han venido presentando. Yo soy una persona que desde pequeño, con las bases que me dieron mis padres, sabiendo que mi padre es docente, ejerció casi más de 20 años en la Santiago de Cali, que mi madre, con su sabiduría, con ese criterio que tenía también y ese temple. Y, lógicamente, con el crecimiento de mis hermanos, surgí con esas bases. Sabía de dónde venía, sabía la disciplina que debíamos tener. Nosotros en la casa, si queríamos irnos a dormir, teníamos que leer algún texto de algún libro o un artículo y explicárselo a nuestros padres. Desde ahí se empezó a generar esos valores, se empezó a generar esa disciplina y ese amor por el estudio, por aprender, por ser personas. Porque cuando nosotros creciéramos, fuéramos personas y gentes ejemplares, como te digo, ha sido triste. Porque después del resultado que tuvimos, después de ver que en estos dos partidos, la situación no se dio como queríamos. Llegué a casa a descansar y vi la tristeza. Vi también la preocupación de mis padres por la situación que se presentó. Yo no voy a criticar nunca que desde el ámbito deportivo se me exija o se me critique. Pero realmente, como lo repetí hace poco, el verme envuelto en una situación de esta, sabiendo los valores con los que he crecido, sabiendo la familia tan representativa de donde vengo y más partiendo de la prudencia, de saber que cada que me siento con mi padre o mi madre, lo primero que me hablan y me dicen es Jay, acuérdate de que entregues todo en la cancha. Pero acuérdate de a dónde vienes, acuérdate de los valores, acuérdate del respeto. Muchas veces hasta con mi padre hablamos, hablamos de situaciones que se presentan en el partido. Yo le digo, pa, es que es fútbol. Porque mi padre siempre ha sido una persona de que le tocó duro en la vida. Y a mis 31 años, y me estoy erizando, no conozco la historia del día de él. Entonces, es triste ver cómo quieran destruir a una persona que nunca se ha metido con nadie, que donde los equipos, donde ha estado, siempre se ha caracterizado por el respeto, por la empatía con los compañeros, por ser sabio y elocuente con las palabras y las cosas que dice. Y ver que una persona tan mala, tan malintencionada se tome el, o sea, no sé ni cómo nombrarlo, o el tiempo o el espacio de querer dañar la imagen de una persona que simplemente está detrás de un sueño, está detrás de tener el privilegio de jugar al fútbol. Yo quería empezar hablando desde lo personal, porque siento que se puede tocar mucho, desde lo deportivo estoy de acuerdo, las críticas pueden llegar. Desde lo personal a veces las redes sociales se prestan para eso, para la crueldad. Pero la gente se quedó con una imagen después del partido ante Jaguares, en la que usted, yo creo que usted se estaba organizando la pantaloneta, o la licra, como le llaman en otras partes de Colombia, y pues desafortunadamente en ese momento el poco de la cámara estaba en esa barrera. Recordemos que era un tiro libre. ¿Cómo lo describiría usted? ¿Cómo nos contaría ese momento? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, precisamente estábamos hablando con el árbitro de la falta que había pitado en ese momento, porque la falta la había hecho al contrario. Tengo esa costumbre de que cada vez que tengo de pronto el espacio para revisarme, no solamente pasa pues con la licra, sino muchas veces con la media, de que tengo ese segundito de pausa, porque en el partido tú tienes que mantener la atención y la concentración. Tuve ese momento de pausa, y lo que intenté fue acomodarme la licra. En ningún momento quise exponer mis partes íntimas. Si tú de pronto tienes la oportunidad de analizar como tal, porque es que nadie se dio cuenta. Precisamente en ese momento la cámara estaba enfocando a Carlos Sánchez, que creo que le habían sacado una tarjeta amarilla, y yo estaba al lado de él porque estábamos hablando con el árbitro. Y yo de manera inconsciente lo que hago es acomodarme la licra, porque estaba en ese espacio y me lo permitía, porque la pelota no estaba en juego. Y pasa que nadie se dio cuenta. Ya se dan cuenta cuando la persona que hizo lo que hizo, se tomó los minutos o lo que fue para devolver, para hacer la pausa ahí y darle un mal manejo a la información que se sacó, a tomar esa foto. Pero lo más triste es que nadie juzga a esa persona. Y podemos saber quién es esa persona, Jason. Yo solamente vi que se hizo viral. No sé, no sé, no sé. Simplemente sí supe que un periodista, el señor Francisco Vélez, hizo un comentario acerca de que yo era una persona irrespetuosa, que porque estaba mostrando mis partes íntimas. Cuando, ¿por qué no se tomó de pronto el segundo de analizar el video y mirar y decir, ah, no, es que realmente se estaba acomodando la pantaloneta? Yo creo que ese tuit de la persona fue lo que hizo explotar el tema de las redes sociales. Lo que hizo que hasta inclusive, hasta en el tiempo, que este jugador tal cosa, el señor Rentería también, que debería tener yo una sanción. ¿Por qué no va la base? ¿Por qué no va la fuente? ¿O por qué simplemente mire los argumentos? Mire los argumentos, vea un video y realmente ese cuenta si realmente fue así. Bueno, nosotros estamos hablando con la fuente, Jason. Yo sí le quiero preguntar, ¿no le pareció que fue exagerado bajarse tanto la pantaloneta o de verdad fue muy inconsciente? No, fue realmente, te lo digo con sinceridad, Pilar, fue de manera inconsciente. Realmente fue de manera inconsciente. Vuelvo y te reitero, si tú de pronto tienes la oportunidad en algún momento de ver la jugada y la acción como tal y lo que pasó, que en su momento, pues la cámara estaba en ese foco, que es otra cosa que por lo menos explicaba yo en la mañana. Dime cómo hago para yo saber que la cámara me está captando en ese momento. Si yo estoy dentro de un campo de juego, yo estoy con, mejor dicho, las tensiones y las pulsaciones arriba, con muchísimas emociones, tratando de estar atento y concentrado en una posición que de central tú no puedes dar ventaja. Estás en una zona delicada del área en cuanto al tema fútbol. Entonces, créeme que no lo hice, o sea, con, ay, déjame, no. Y fue de una manera inconsciente, como te digo, del arreglarme cada que tengo la oportunidad. Inclusive hasta hace poco, yo termino los partidos y tengo la oportunidad de hablar con mi papá y me dice, Jason, ¿y qué pasa con el tema de las medias? Yo le digo, pasa, es que las medias me incomodan a veces. Entonces, cuando yo tengo ese espacio, veo inconscientemente lo que hago es acomodarme. Pero nunca hubo mala intención de querer yo mostrar por lo que te digo, porque sé que estoy representando para mi familia, sé que estoy representando para muchos niños que están viendo mi ejemplo y para la sociedad. Yo siempre trato de ser prudente en las cosas que hago, de no cometer temas de actos de indisciplina, porque me estaría faltando a mí, le estaría faltando a la institución que ha confiado en mí y que ha confiado en mi trabajo. Jason, y después de eso, sus compañeros le dijeron algo, se dieron cuenta, o cuando terminó el partido, que ya estaba eso alborotado en las redes sociales, porque eso fue el minuto 3 del compromiso, empezaron a llegarle... No, me imagino cómo fue eso. No, es una cosa impresionante. Llega un compañero y me muestra, y se ríe, y que Jason, que mira que... Ya llega otro compañero que me dice, pero es que vos cómo vas a hacer eso. Yo le dije, vení. Yo le dije, no seas inconsciente, no seas inconsciente, no te dejes envenenar la cabeza. Entonces, ¿vos crees que yo voy a estar pendiente a que me estén grabando? ¿A ti no te ha pasado que en algún momento tú te tienes que arreglar tu licra porque te incomoda? ¿Tienes que arreglarte tu media porque te incomoda? ¿No te ha pasado? Entonces, es crear conciencia de que nos estamos dejando exprimir por las redes sociales y por informaciones que están causando muchas situaciones en el mundo entero realmente. Estamos prevaleciendo los malos actos y las malas cosas de personas que por X o Y motivo lo hacen por generar polémica o por generar reírse de las cosas que pasan. O sea, realmente la gente creo que no está disfrutando del fútbol, sino que está esperando a ver qué le sucede o qué pueden sacar para generar el amarillismo y generar este tipo de cosas que vuelvo y reitero, no, si es por el tema deportivo, yo convivo con que me digan cualquier cantidad de cosas, pero ya atentar contra la persona, hablar de la persona, juzgar de la persona sin uno conocerla, ya es el tema delicado. Créeme que yo salí a hablar porque me sentí muy atacado realmente porque vi que ya el tema iba bastante fuerte y por respeto a mi familia porque mira hasta dónde llega mi ingenuidad, hasta dónde llega mi respeto hacia todo de que no iba a tocar de pronto ese tema porque sentía que yo no había hecho nada malo y por eso hablaba de la conciencia, sentía que yo no había querido mostrar mis partes íntimas. Claro, pero usted tiene una esposa y tiene una hija, yo me imagino que eso para ellas fue durísimo, ¿o no, Jason? ¿Qué pasó ahí en la parte familiar? Pilar, nosotros, Dios nos ha permitido edificar sobre la roca y gracias a Dios, Lorena es una persona muy sabia. ¿Cómo será que llegó hasta el punto que empezó a revisar y se empezó de ella misma pues como a reír de esa situación que ellos ya... Sí, se burlaban, ya como que... Yo ya después le dije, bueno, ¿y qué pasa? Claro. Pero la verdad lo tomó mesuradamente, lo tomó, vuelvo y te digo, porque sabemos Dios que nos ha regalado en el corazón, sabemos que tenemos un propósito hermoso y es que nos reconozcan por cosas bonitas, porque donde quiera que estemos la idea es dejar huellas, pero huellas positivas. Y realmente es raro y es extraño ver que en menos de dos días mis redes sociales, mi Instagram, que lo manejo, aumentó muchísimo de seguidores, yo digo, ¿por esto? Pero venga, Jason, seamos sensatos, esos seguidores, muchos son seguramente muy venenosos, lo han amenazado, le han llegado cosas malucas de las que se tenga que preocupar. Yo realmente eso lo tengo bloqueado, los mensajes, que no sean de personas que yo conozco, yo no reviso realmente eso, porque lo que tú dices, sé que no va a ser provechoso para mí, tuve una experiencia cuando estuve en Nacional y yo decía, esto me está afectando, entonces yo digo, no, voy a alejarme de esto, yo sé que las personas que me van a escribir van a ser personas que van a escribir cosas positivas, porque me estaba cargando realmente esas situaciones y estaba como dándole el control de mi vida a esos mensajes y créeme que inconscientemente eso es lo que está sucediendo, que le estamos dando el control de nuestras vidas al mal manejo que se le está dando a las redes sociales. Las redes sociales son bastante importantes, yo digo, ¿por qué no valoramos lo bueno? ¿por qué no sacamos lo bueno como país? Que la gente llegue a Colombia y diga son personas extraordinarias porque son malas personas que queremos hacer el bien, son malas personas que queremos unirnos en pro de que nuestro país sea cada vez más maravilloso y alejar a esas personas que son tóxicas porque yo creo que es una persona tóxica el que tomó esa foto, el que se tomó ese espacio y ese tiempo. Y esas personas deberíamos de alejarla realmente y unirnos como pueblo, como país, tratar de ver las cosas positivas de lo que tenemos, tratar de disfrutar, o sea, Dios nos ha dado vidas para que nosotros la disfrutemos, para que nosotros gocemos, para que seamos buenas personas. Entonces, créeme que que fue triste al ver, pero realmente me siento renovado, me siento que que he soltado una carga impresionante porque porque he tenido esta oportunidad, Pilar, y te agradezco por este espacio, porque me das la oportunidad de que vean quién es Jason Perea y que vean a la persona detrás del jugador. Jason, yo le quiero preguntar por su hija, ¿cuántos años tiene su hija? María José, María José tiene cuatro años, va a cumplir cinco años. Ah, bueno, porque pensé que ya de pronto estaba yendo al colegio porque usted sabe que a veces los niños también son muy crueles, se dan cuenta muy rápido de lo que pasa en el internet y esto puede afectar. Pero mira, mira, Pilar, que la niña le preguntó a la mamá, mamá, ¿qué pasa? ¿qué estoy bien? Pues que tú me muestras qué pasa con mi papá y ella le dice, no, mi amor, es que mira que están para mí, ah, mamá, pero tú sabes que esas son las partes íntimas, mi papá tiene su pene, tú tienes la vagina y tienes los senos, entonces, ¿por qué él le vende malo a eso? Sí, sin morbo y sin tapujo. Sin morbo, exactamente, porque es que yo creo que esas son las bases que uno tiene que generar y esa confianza para que en el momento que ella esté realizada y salga a hacer su vida, simplemente ella tenga el control y tenga la confianza de expresarnos lo que va a decirnos a nosotros. Claro, Jason, antes de esta polémica hubo otra, pero no estuvo solamente involucrado usted, sino sus compañeros, ¿se acuerda lo que pasó en Barranca con dos mujeres en el ascensor, la selfie? Dios mío, ¿qué nos puede contar de eso? Yo también estuve analizando y dije ¿cómo debo de comportarme? ¿Qué debo hacer? Porque si no soy empático van a decir este es un patán, este es un grosero, un agrandado, un picado. Yo en ese momento estaba tan frustrado, tan dolido por la pérdida. Nosotros en un principio no queríamos sacar la foto porque estábamos molestos, luego de la insistencia yo, o sea, ahí cuando uno dijo listo, la risa que nosotros hacemos es una risa y se puede llamar hipócrita o se puede decir fingida, fingida porque ante el dolor ¿qué debíamos hacer? Pues no íbamos a salir con esa cara. Entonces se presta también para para generar una polémica se presta también para que hablen de la institución a la cual estamos representando cuando simplemente era una foto, cuando nos dicen regálanos una foto. Entonces yo digo ¿cómo debo de ser? Y mira que yo dije no voy a la persona que se me acerque le voy a decir que no por lo que sucedió. Pero Pilar ver un niño que se me acerque, ver un señor que se me acerque cuando me comienzan no he podido, la verdad no he podido. Yo dije Jason es que tu corazón tú sabes qué corazón tienes, tú sabes qué corazón te ha regalado Dios y tú sabes que estás para servir y por ese tipo de situaciones no puedes dejar de ser la persona que sos tu tu verdadero Jason Perea no dejes que no, que con esas mujeres que se subieron ahí empezaron a alborotarse las redes sociales ay no yo no me imagino cómo fue eso. Y es lo que te digo tú crees que nosotros vamos a preguntarle a la persona venga es que usted quién es qué hace por su vida no, no, porque miles de personas se le acercan a uno y también se prestó para una situación que coloca en contexto la integridad de nosotros y la integridad de Independiente Santa Fe que es el equipo al cual nosotros estamos representando entonces todo la verdad todo todo deja una enseñanza todas todas las cosas que le suceden a uno yo creo que le ayudan para bien yo soy una persona que reflexiono mucho la verdad antes me cargo mucho de reflexionar y de darle vueltas siempre al asunto a las situaciones por la responsabilidad vuelvo y reitero que que me inculcaron mis padres por la disciplina porque sabemos que que estamos estamos representando muchísimas cosas para 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 mi familia para mis hijas para mi esposa y realmente me siento yo orgulloso de saber lo que he conseguido a pulso sin pisotear a nadie sin pasar por encima de nadie y solamente con trabajo Jason le han hablado del equipo le han jalado las orejas los directivos le han hablado de una posible sanción desde la y mayor que se puede decir de eso no no la verdad no la verdad el tema no se ha tocado tuve la oportunidad de hablar con el jefe de prensa y me dijo oye es que realmente dime que podemos sacar si tú sabes y nosotros vimos que fue lo que sucedió entonces es como darle de comer a esa persona que tuvo esa mala intención yo dije estamos de acuerdo yo no quería hablar pero pero ya que afecte mi integridad que hablen de 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 Jason Pereira sabiendo qué clase de persona soy sabiendo de qué clase de familia soy que priorizan más los valores que se prioriza más la buena comunicación que se prioriza más el diálogo antes de la pelea o la discordia entonces créeme que que de parte pues de Independiente Santa Fe no se ha tocado el tema y bueno esperemos que con con esto de dar la cara de de poder exponer no es de lo no es de lo no es del 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 jugador sino desde la persona se clarifique todo sepa realmente qué fue lo que sucedió y que seamos un poco más coherentes con lo que queremos transmitir realmente y si llegas a sanción para usted sería injusta bastante 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 pero y qué le diría en este momento Jason a la gente que de pronto se sintió aludida que se sintió ofendida que dijo ah qué pereza qué cochinada esto bueno usted sabe que pueden surgir muchas expresiones qué les diría Jason perea hoy o es que de pronto tengan la posibilidad de de hablar con un argumento si tienen la posibilidad de ir a la fuente que vayan a la fuente antes de es que yo yo no hablo si no tengo un argumento claro no hablo si no tengo un argumento entonces me voy a dejar llevar por una foto sabiendo cómo está la situación es crear conciencia claro pero yo no lo hablo de los periodistas lo hablo por ejemplo del niño hincha de independiente de Santa Fe que estaba viendo el partido con su papá de la mujer que como yo no tiene que ser periodista deportiva que gusta el fútbol y lo ve que les dirías Pilar pero es que nadie se dio cuenta de lo que sucedió realmente en el partido nadie se dio cuenta de eso ya se dieron cuenta y empezaron a haber especulaciones cuando salió la foto pero realmente en el partido no se vio nada realmente en el partido eso no se observó ya se observa y la polémica tú sabes que sale es por la foto la polémica no sale porque te muestran un video y digan no sale por eso por eso yo digo tienen argumentos para decir que yo porque hubieron unos y eran comentarios de personas que yo le estaba mostrando mis partes íntimas al árbitro entonces yo decía bueno si fue así el VAR está porque entonces el VAR no lo llamó y le dijo ve árbitro es que mira esto es lo que está haciendo entonces que lo sancionen hablen con argumentos pero no porque la polémica se generó y lo que tú dices se generó por una foto de una persona mala para la sociedad porque no le está aportando cosas positivas lo que está generando es dañar la integridad de una persona dañar la integridad de una familia poner en tela de juicio a alguien que simplemente se ha preocupado por su familia se ha preocupado por representar con 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 el alma con el corazón y con la responsabilidad de la institución a la cual ha tenido la oportunidad de ir claro Jason para despedirlo Corticas ¿va a regresar Atlético Nacional? bueno yo yo con Nacional tengo contrato con ellos todavía por un año sí bueno no he tenido conversación todavía con nadie de los directivos de allá pero yo mi presente es independiente Santa Fe ¿pero usted se quiere quedar en Santa Fe o no le molesta la idea de ir a Nacional? vuelvo y reitero yo quisiera muchísimas cosas la verdad yo me vine de 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 México para por tener la posibilidad nuevamente de sumar minutos nosotros nosotros estamos jugando cosas importantes en Santa Fe estamos a puertas de que si sabemos que nos metemos podemos lograr bien sea llegando a la final y quedando campeona una Libertadores y llegando una Sudamericana la potestad y el presente y el presente mío es independiente Santa Fe esperemos a ver que suceda venga pero ¿está feliz acá? no me la capote ¿está feliz acá? estamos muy felices estamos muy felices con mi familia créeme que que estos días ha sido bastante tedioso ha sido nada de lecciones va a seguir adelante exacto tú sabes tú sabes que uno uno hace las cosas con amor y cuando uno hace las cosas con amor uno uno tiene que seguir avanzando independiente de las vicisitudes y los obstáculos que se le presenten porque porque siempre va a haber realmente si estas cosas no sucedieran la vida no tendría sentido porque si hay perfección dime dime que más podríamos conseguir claro Jason gracias por estar con nosotros por aclarar esta polémica que sea lo mejor para su futuro que sea lo mejor para su familia y que baje un poco todo este tema tan tenso Santa Fe tiene dos partidos muy difíciles muy complicados en este cierre de fecha y bueno que sea lo mejor para el equipo cardenal y hombre que mejoren en esa salida de juego Dios mío si sufrimos cuando salen jugando desde atrás y ponme cuidado y es algo que es que es cuestión de tiempo si me entiendes nosotros yo apenas llevo tres meses apenas me estoy conociendo con mis compañeros apenas estoy conociendo la idiosincrasia del profe hay muchos jugadores jóvenes yo quiero que se de pronto y se resalte más de que en tres meses nosotros estamos a la puerta de una clasificación y tenemos veintiocho puntos entonces yo quiero que se resalte más ese 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 independiente Santa Fe que sabe que que con una una nómina bastante corta y con y conociéndose uno apenas con compañeros hace dos meses tres meses y que hay movimientos que tú de pronto no sabes qué hace tu compañero y otras cosas que no saben qué hace uno es complejo yo siempre he sido partidario de que de que para que las cosas funcionen como deben funcionar requiere de tiempo la verdad procesos 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 y lógicamente lo que te digo eso está claro y sabemos que debemos mejorar y por eso en el día a día en los entrenamientos tenemos esa intención y sabemos que debemos arriesgar la única manera de de conseguir que 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 eso se vea bien es arriesgando y teniendo esa responsabilidad y haciendo conciencia pues ok ojalá todo se dé Jason y que de verdad mejoren las cosas también para los capitalinos los leones que yo sé que anhelan ver otra vez entre los ocho luchando por una estrella a Independiente Santa Fe un abrazo Jason un abrazo también para Daniel Pérez que nos ayudó con esta entrevista que sea lo mejor para usted y para su familia gracias por estar en semana que así sea Pili te mando un fuerte abrazo muchas bendiciones y bueno Dios los bendiga Jason Perea vino y dio la cara en Revista Semana sobre todas estas polémicas lo de la pantaloneta lo de la foto mejor dicho ustedes pueden encontrar esta entrevista completa no solamente en nuestro canal digital también en www.semana.com estamos a un clic de distancia chao